El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Vamos a informar como todos los martes sobre la situación de la salud El día de hoy el presidente inició su conferencia mencionando que la riqueza material que posee es muy pequeña comparada con la riqueza de muchos de los comentaristas como López Dóriga o Loret de Mola Sobre el caso de la guardería ABC, el presidente indica que la denuncia del IMSS ante la Fiscalía General de la República se fundamentará en la investigación del ministro Arturo Saldívar y de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Lo anterior lo confirma Zoe Robledo, director del IMSS El presidente hace la pregunta abierta si el INE o el Poder Judicial se atreverán a censurar las mañaneras esto como parte de su intención antidemocrática que han demostrado los que actualmente dirigen estas instituciones El subsecretario Hugo López-Gatell confirmó que la situación de la pandemia es alentadora y México se encuentra casi en su totalidad en semáforo verde Ya estás informado, no olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos